¿Qué ha puesto? ¿Ahora quién me ha dicho a mí? Tu puta madre me cago Tu puta madre Ador mali Salam malicu Por Allah, por Allah Su tío Bueno vamos a probar la escarachis Yo también tengo derecho a probarla ¿Quién es? Yo también tengo derecho a probarla Que es Nandi, cabrón, que te está tañando Yo no te lo entero tampoco Esa que arma es, tío Esa que arma es, tú Esa que arma es, tú Esa es la mierda que hay en el juego ¿Sí? Yo como si te acuerdo Insistencia Insistencia Ya no, no es inmarcable No, no, es de arma de fuego No lo matas Hostia, hace cuatro, tú ¿Cómo las tiras? Madre mía Están bien preparados ya Para tirarlas, tío Joder, las tiras y me mato Y me mato Y cabrón Tu puta madre me va a matar ¿Qué pasa? Que están ahí No se atraviesa esto la pared No atraviesa la pared Con nada No, 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 no Tú muerto, hijo de puta Por detrás, ¿no? Tú muerto Cabrón Tú puta madre me cago ¿Pero qué dices, tío? Que haces tirándome el chico A la sal y dándome Esto no mata, esto no mata Esto es una mierda, tío Las caraches dicen que es buena Una mierda Esto es una mierda ¿Qué es buena? Las caraches una mierda Podría si no sabes decir Yo no sé matar Con esta 100 megas, abuela Mira, pues mira todo lo que le estoy metiendo al pavo Y no se mueren Y con la colisión de la naranja ya ¿Qué pasa, tío? Yo he visto unos artes ¡Deprisa! Uy, qué gracia Aquí hay una zorra Hay una zorra Hay un cazador en el aire, tío Ya van a ver Mátalo, mátalo Mátalo, el cazador Escucha, tío Es que si va con el franco Mira, tío Mira, tío Esto es una mierda, tío El paquete, a ver Se me cagan, son muertos Esto es una mierda Esto es una mierda Pinchar un palo Ah, tío Me lo decís o me lo aguantáis Mira, y me mata, tío Y me mata Es que es fácil de dar el juego, tío Es que es fácil de dar el puto pueblo, tío Es que está ahí detrás del tanque Ten cuidado Es un campero, míralo, madre mía Tómalo aquí Mira, tío Que no se mueve Te digo que lo oí, eh Joder, tío Hijo de puta Ya viene Salgo de aquí porque no me traen abuelos Ya saben dónde estoy Me lo hago con el delampado Claro que sí, joder Parece que me está apuntando Me está apuntando, tío Joder mía Cómo va a estar mal Ahora sí Ahora sí que sí Joder Me disparan por las parras, tío Joder, zorra Tu puta madre, tú de puta Me cago en tu puta madre, cabrón Joder, con el pago en los cojones Que campes en el campo Si me mata este de las cometas Me cago en su muerto Tu puta madre, me cago Pero de mierda Me cago a Tomás ¡Pula! Mira lo que me ha sacado Mira lo que me ha sacado Y me matan Tándole a los besadas, tío Qué mala suerte que tengo Qué asco, eso digo yo Qué asco de puto fuego Qué asco Qué asco de puto fuego Me cago en esto Joder, tío Puto mierda Por lo bien que iba, tío A los dos la mierda, hijo de puta Hay uno por aquí Mátalo Venga, bien La mochila de la cocaína, tío Su puta madre Mira el puerto, tío Mira, mira Increíble el fecal de este, tío Qué cerdo y qué puerco, eh, tío Si la cuestión es ganar Y ya está ¿Ves qué estás sacando del go? Ya te lo he dicho antes, cuidado No hay mierda Me saca un besad para nada Asco de juego, tío Qué doble No son males Duble de manco Me acaba de hacer El asco de todo, tío Yo mismo, tío Venga, muera asquerosa Tío, increíble Increíble, eh Es increíble, tío Venga, amores, campero de mierda, amores. ¿Había alguno, tío? Sí, sí, sí. El melicóptero se va hinchando, venga. Increíble, tío. Vamos a tomar Nandi esta batería. Increíble. 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 Creo que campero, tío. Tío, con las caraches, José. Va bien fuerza, las caraches. En este juego, tío. El otro día no campeaban. No campeaban tanto el otro día. Sí, tío. Me voy porque ya sabes dónde estoy. Madre, madre, tío. Es que me lo quita, tío. Miguel esto tomó el culo, hombre. Me matan, tío. Ahora te lo he quitado yo. A una del furtivo me ha matado, tío. Es que no sé cómo le hagan las razas, tío. Se están guarreando, ahí la del cano. Se están guarreando aquí como de no veras mañana, tío. ¿Cómo puede matar el cano, tío? ¿Cómo puede matar el cano, tío? Mira. Encima no me pilla la captura, tío. Perdemos, bravo. Mira, tío, me cago en su puta madre, eh. Por la espalda, tío. No sé cómo el cano va a matar, tío, tío. Joder, puta. Mato porque me tienen hasta la polla ya. Por eso mato. Esto es una mierda. Bueno, ahí está, güey. Es guay el juego, eh. Es guay, es guay. Es guay. Mirad, ahí me fue. No iba a guarrear. Me la podía haber sacado. Siempre me matan cuando los dios. Yo me vi, yo me vi, pero al Modern Warfare 1. No, me digas. Mira este. Me he tirado una luna. Sí. ¿Viste 2006 esto, tío? ¿Cómo me hacéis? Cuando me he escuchado esto, tú. Iba en Russia y no lo sabía, tú. ¿Tomamos P o qué? Madre mía, tío. Por dios. Se están campeando, mira. Es que os están matando a los hijos de puta estos que están aquí. ¿Has visto dónde estaba Fran? Sí, 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 no. Sí, sí, no. Cuidado. No, si lo estoy viendo yo, José. Estoy delante. Mira, me renacen aquí. Me renacen aquí. Me renacen en mi chepa. Venga. El Pagot es por mi campeón. No se muere. Eso no se muere. Mira, mira, me vienen de malada. De malada, de malada. De malada. De malada, ¿te vienes? De llenas salvajes vienen, tío. Vigas. Yo estoy disparando por disparar. Yo estoy disparando por disparar. Bueno, esto se tira a mediana para matarlo. Mi compañero. Vale, bien. Vigas a doble. Yo he puesto la ligera. La Jaber. Madre, que pollo. La Jaber y Rodríguez. Qué campeón que son, tío. Del Barça apenas que salen. Del Barça. Joder. Madre, es que tú manejas el francoteador o el helicóptero. Hijo de puta, tío. Hijo de la gran puta del Barcelona. Pasa la vida. José, gracias. Cago en el muerto del Barcelona y de su puta madre. Joder, puta. Uno del helicóptero. Me cago en su puta madre. Mire, y me matan. Me matan una bala. Y me matan una bala, tío. Increíble, tío. Increíble, tío. Este juego es increíble. Qué increíble. Pero, amores, no son nadie. Si yo os lo digo yo. Está matado. Hostia, decí. Madre mía, tío. Decídmelo, tío. Fonse por ahí. Mira. Está por ahí. Ten cuidado, ten cuidado. Vale, bien. Todo, ¿ves? Me la habéis robado. Buena, buena. Tío, ahora yo supongo más que confirmar a don Pudillo. Si esto está ganado. Me has robado el helicóptero, ¿eh? Quita el coño. Están, aquí están cantando, aquí. Venga, hijopota. De verdad. Estoy jugando con las caraches, José, ¿sabes? Y no veas, tío. Si, si, zurre. Si, zurre es tarma. Tarma, zurre. Lo que pasa es que me vienen de mal a la... Y no puedo, tío. Y no puedo, tío. Me vienen de mal a la gala. Me vienen de mal a la gala. De manada. Me vienen de mal a la gala. Me vienen de mal a la gala. Mira, y me matas, tío. Es que te has matado a la gala, ¿no? Es que me lo ha matado. 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 Qué fuerte, tío. De una bala, tío. Qué razón nadie para mí. Madre mía. Mira, me vienen de mal a la gala. Así es como me matan, ¿sabes? No me matan de otra forma. Madre mía, tío. Toma y ve. Mira, una balita. Ha tomado así y hace pipi. Una bala. Fuera, así con silenciado y todo eso. Con silenciado y todo eso. Con silenciado y todo eso. Parece que me ha matado más con esto, eh. Mira si mato. El pago este, tío. Qué es jodada. Esa bala, tío. Madre mía, cómo no te ha conectado, hermano. Y silenciado. Me sacas con el pago de mierda este, tío. Es que vamos a hacer lo que decís. Qué es lo del franco, tío. Es horrible. Ah, no sabía que me dabas del franco. Me cago en su puta madre. Vamos a tomarla, a ver. Hay que darle negativo. Cuando te muevo este, me mierda. Mira, me viene otro de manadas, tío. Es que como no tengo silenciado a esta arma. Es que todavía no la tengo. Te lo muero, hijo. Puta ya. Ay, ay. Mira, tío. Mira, tío. Tiene una bala, tío. Cómo puede ser eso, tío. Está escondido ahí. Pero cómo puede ser eso. Eso no es normal, tío. Mira, había otro ahí. Me cago en la puta, tío. Y no la he tomado. Y no está a mover, tío. Se debe estar cerrando, tío. Joder, qué rabia, tío. Cómo cambia esta gente, tío. Qué asco. Mira, tío. Una bala. Una bala, tío. Es imposible. No se puede, tío. Mira, muérete ya. Asqueroso. Hijo de puta. Inmundo. Qué asco, tío. 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 Qué asco. Qué asco, tío. Venga, Franco. Te lo metas por el culo, hijoputa. Todo. Me matan a mi enúltimo. Sí, es que, ten cuidado, tío. Ten cuidado. Mira, mira, mira. Mira lo que me ha hecho tú. Cuarenta y una... Yo no puedo hacer más nada. Punçal. Buena, Mada. El Scors, ¿no? Que creen que salta. Va por laprecia siempre que estaba allí. El haciendo, un salto salto ahí, ese... R. lo tengo prestado